Hay un retrato hablado de quien habría cometido este crimen. Este es el retrato que tiene la policía de una persona que junto a otra se encontraban en este lugar. Una de las vecinas donde estaba el vehículo incendiado y donde estaba el cuerpo del taxista, vio a esta persona, ha relatado cómo sería el que asesinó a Rafael Vargas. Este es el retrato hablado, el identikit que ya tiene la policía. Se conoce también extraoficialmente que se ha descartado un problema de drogas. Se afianza más la hipótesis de un crimen pasional. Tras todas las declaraciones y las investigaciones que ha realizado la policía, esa es la hipótesis más fuerte que se tiene en torno a este macabro asesinato.